Pierde la pelota, recupera rápidamente Carlos Rojas, atención que va por izquierda el esférico, tiende la pelota en el aire de cabeza, rechazo en zona defensiva. Y en la recuperación todavía busca el remate, Edilson Carrasquilla le espavorece el esférico, intenta el remate al marco, lo hace posible. Edilson Carrasquilla con la 8 en camiseta, saca el disparo fácil a las manos de... ...el nuevo Hunter, un pick-up 4x4 fuerte y poderoso, el verdadero todoterreno con el vagón más grande. Entra a sus redes sociales, arroba Changan Panamá y cotízalo. Changan Autos es calidad sin límite. Hora de inmediato en el saque de costado, el rechazo, buscando la posibilidad en ofensiva. La pelota está elevada, no tiene dueño impacto por parte de la saga y saca el remate al marco de pierna derecha. Esa pelota se fue arriba, muy, muy desviada de la meta que defiende Giorginho Frías. En el fútbol de Honduras, en el maratón, y de ahí podemos mencionar a los jugadores, los arqueros que están en la Liga Panameña de Fútbol. Buena camada de arqueros en la Liga Panameña de Fútbol. Tello pone el esférico en los aires, la peina solamente de Jordián Chan Sánchez y pone el esférico. ¡Alante al marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Del Sporting, marcó la academia. ¡Tiembla el distrito, tiembla el Detroit en 14 minutos de partido! ¡Autogol tras el centro elaborado! Edgar Góndola la manda a su propia puerta, nada que hacer para el mismo Castañeda. Y ahora el marcador indica, uno para el Sporting San Miguelito. Intenta salir jugando, Gabriel Torres que presiona, gana Porfirio, había falta al final. No, dice el central, juegue. Lo que sí hay es saque de costado que cuela rápidamente. Casa sola, sirve la pelota, la duerme con el pecho, a ver si lo van a sacar un remate acrobático. No, pedía mano, todo el mundo pedía mano. Dice el central, no, yo no la vi. Juegue. Vamos por izquierda ahora. La tiene Yamal Rodríguez, el número 10 en camiseta. Conduce Yamal, el capitán, impacta esa pelota que se va afuera y desviada. Casi llega al palco VIP, lo que sí hay es saque. Y que estuviera alrededor, ahí estaba Rodríguez, estaba Góndola, estaba toda la zona defensiva. Atención, ahí tiro de esquina. Tiro de esquina, peina la pelota, está suelto el balón, impacta la pelota. Y a Yamal Rodríguez nuevamente. De pierna derecha, ese esférico se va arriba de la meta que defiende. De cerca casa sola, sale con el esférico y la controla, la duerme. Valentín Pimentel, dígame, David Eduardo Peña. Valoresport Technology, la marca que construye sueños, crea legados e inspira grandeza. Claudia Carolina, en 34 minutos de partido me gustaría escuchar tu opinión porque el San Francisco de momento parece que quiere generar la oportunidad para empatar el partido pero creo que se están apresurando un poco en el último paso. Lo sigue intentando, se sigue acercando, se sigue moviendo y triangulando la pelota cuando aquí avanza Yamal Rodríguez. Nos quedamos con esta. En la frontal de Lari, impacta la pelota, cerca de la mitad de Giorginio Frías, se lamenta. Yamal Rodríguez y Edison Carrasquilla son los que están generando y basculando la pelota del equipo Escarlata. Sin embargo, me parece a mí que él está penalizando la toma de decisiones en el último toque. Hemos visto que se siguen acercando a la zona de seguridad, pero a la hora de tomar la decisión del último toque, de meter allí la pelota, termina pecando de no generar o no tomar esa mejor decisión, digamos. Podemos decir que le falta un 9 al equipo del Valentín, va Gaby, al marco. Destacar que con este resultado, si se termina de esta manera, ganando el Sporting suma 10 puntos, se mete lleno en la pelea el equipo académico y el equipo del San Francisco se hunde. Solamente 5 puntos, ya está lejos el equipo del CAI Universitario. CAI, que tiene 14 puntos y el equipo universitario tiene 12. Así que el de San Francisco ya estaría, no me atrevo a decirlo, que estaría comprometiéndose su condición de poder clasificar a la siguiente ronda. Complicado el panorama, ¿no, Claudia? Y vamos por derecha, en breve vamos con Claudia. Atención que va a Riquelme, impacta el marco ese esférico. Se escapa por un costado, hay saque de meta para el San Francisco. De cerca Yamal Rodríguez. Y Balbolein a la primera marca de aceite de motor de Estados Unidos. El aceite original, mejor que nunca, distribuidor autorizado, Autocentro. Para autos, lo más completo. Así es, por derecha. Conduce el San Francisco de la Chorrera. Retrocede la pelota en su propio territorio. Cuando presionaba también, aparecía uno de los goleadores en este partido, Yorlian Sánchez, porque el otro fue un autogol de Edgar Gondola. Vamos por izquierda, ataca el San Francisco de la Chorrera de primera intención, Buscando la posibilidad con Yamal Rodríguez. Lo presiona muy de cerca Valentín Pimentela. Tiene el capitán del San Francisco. Eleva la pelota, suelta tras el rechazo de Chamir Dupuy. Conecta ahora Porfirio Ávila con la circunferencia. Al final aparecía Deraymar Rodríguez. Conecta ahora Jason Ramírez con la pelota Edilson Carrasquilla. Por derecha, ¿cuánto se agregó Claudia Carolina? Dos minutos. La tiene clara. O usted ya había visto el tabloncillo. Bueno. No, no, para nada, para nada. No, no, ok. Vamos por izquierda. Atención, dentro del área, a ver si logra impactar la pelota. Se da la media vuelta, seca el remate. Y le llega fácilmente a las manos de Giorginho Fría. Y vamos con David Eduardo Peña. El cambio hasta esta hora. Quiso arriesgar, ¿será Kevin Galván? Posiblemente. Puede ser. Descarga por izquierda y se mete en juego nuevamente Emanuel Gómez, que acaba de arrancar en el partido por la salida de Kevin Galván. Conecta ahora con Gabriel Torres, que se da la media vuelta y descarga con Rodrigo Tello. Ahí la tiene Tellin por izquierda. El 22 en camiseta, Juan Gómez con la circunferencia. Lo presiona muy, muy, muy de cerca a Carlos Rivera. Atrás del esférico. Y de Rivera a Carlos, la tiene ahora Javier Rivera, el chiricano. Juega arrasante. Qué pase le pone a Jordián Sánchez, que le lloraba la pelota. No lograba recepcionar ese esférico nuevamente. Rivera impacta la pelota de manera agresiva. Y me parece que un tanto apresurada. Creo que se equivocaba casi. Que se la apresta. No quiere meterse en problemas con Gabriel Torres. Y le cede la pelota para que la tenga el mismo Castañeda. 2 por 0. 60 minutos de partido. Resta menos David Eduardo. ¿Será que recorta a distancia el San Francisco? ¿Será que lo liquida el Sporting? Todavía resta tiempo aquí en las señales de Max. En corto. La recepciona Jamal Rodríguez. Descarga por derecha. La tiene Alexis Kundumino. Presiona de cerca a Manuel Gómez. La cede. Nuevamente con la posibilidad Jason Ramírez por izquierda. Impacta la pelota. Le llega a las manos de Jorginho Frías. Abraza ese esférico. Abraza esa circunstancia. Nuevamente para recortar distancia. A ver si la aprovechan en esta. En corto. Uno por izquierda. Todo el tiempo del mundo. Sirve el esférico elevado. De cabeza al barco. Atento en el fondo. Jorginho Frías para enfriar ese balón. Abraza aprovecha porque le quedaba muy, muy cerquita. Rivera. Javier. Intentando dejar rivales en el camino. Recupera el San Francisco. Se equivoca el central de la Academia. Atención que viene el San Francisco. A ver si logra impactar la pelota en el uno contra uno. La pide de cerca. Muy, muy de cerca. Aparece cerca de la frontal del área. Se da la media vuelta. A ver si logra impactar esa pelota. Se la aprieta Carraquilla. Que creo que no lo va a pensar. El remate al marco. Le llega a las manos de Jorginho Frías. Que aprieta. Cuando faltan poco menos de cinco minutos para que se termine el encuentro. Se está inclinando a favor de la Academia. Atención que ataca el San Francisco. Impacta la pelota. Atento. La mano salvadora por parte de Jorginho. Atención. Conecta ahora por derecha. La tiene el jugador que va a ingresar por la banda de la derecha. El San Frataka se defiende en la Academia. Shamir Dupuy para limpiar el peligro. Y vamos por izquierda. Atención que viene la posibilidad. Va el conjunto académico. Impacta la pelota al Memo. Saca la circunferencia. Se salva el San Frataka.